Desde el pasado viernes un comerciante al sector del mercado público por medio de llamadas telefónicas está siendo víctima de amenazas por personas desconocidas quienes les están exigiendo una suma de dinero. Donde me dicen que tengo que entregar una parte que me la dan, tengo que entregarse con intereses y me tratan bastante feo, es decir, que no me traigo a decirlo por medio de la cámara y por la comunicación. Y entonces en virtud de eso, yo en la fecha que me ha llamado le he dicho, señores, ustedes pueden estar equivocados porque yo no soy prestamista, los prestamistas son las entidades financieras, yo apenas soy un comerciante. Según la víctima no cuenta con dinero por lo que cree que puede ser una confusión. Es muy posible que de pronto esté equivocada o si alguna cosa debiera, pues hombre que me busquen, es muy conocido, yo estoy bastante conocido. Ante la situación la víctima teme por su vida, por lo que se acercó a poner la denuncia y así registren el número del cual está recibiendo las llamadas para que tomen las acciones correspondientes.